¡Flor de partido! La final de la Supercopa Cita Real Madrid y Barcelona para escribir otra página de este fantástico viaje que es la historia de los clásicos. Un clásico para marcar caminos con un trofeo esperándoles ahí en el medio del terreno y la difícil tarea de gestionar las consecuencias de este resultado. En Medio Oriente un equipo saldrá con norte anímico con Eduardo Vizcayar, quien les habla, Fernando Palomo. Eduardo, acá se juega un clásico, acá se juega una Supercopa pura. El dueño de la liga ante el dueño de la Copa. Y con una racha de 20 partidos sin perder desde que en septiembre perdiera frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En el Al-Aual Park de Riad, en Arabia Saudita, ya todo preparado Martínez Monuer es el árbitro. ¡Nos ponemos las pilas, Sorrenca! Va la pelota para Benicio, se venía juntando con Rodrigo en la carrera Christensen. El primer juego para Rodrigo, trasladó bien la pelota con Carvajal, puede venir el primero y Rodrigo llegó, muy espefiada, la tiene Araujo, le ha quedado el avión pasa. Pero Rodrigo había aparecido, Fernando, muy abierto sobre la derecha y Vinicius muy abierto sobre la izquierda. La idea es que pueda aparecer por el centro otra gente como Valverde. Se viene Vinicius, ahí se viene Viri otra vez contra Araujo, lo deja con Benigam. Está el inglés, barrido de Araujo, pero va a darle al córner. El primer... Sergi Roberto, 30 al fondo, llega Ferran, el rebote. Good-Logan espera a Sergi. Ferran destaca, no pudo. Estaba atrás Sergi Roberto. El remate fue de Ferran, la primera que tiene el Barça. Esa para Viri, Iñaki que se queda, viene Viri la bandera abajo. Ahí está Vinicius, está el primero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! El 7 a los 7 minutos, 1 a 0, en la cansa de Cristiano, lo festejó. Tapadón de Iñaki Peña. Alta de Valverde. Bueno, y para discutir eso, el... ...de la mitad y se puede venir otro y hay superioridad, se la traga. Ahí está Rodrigo. Valde, en corto al pecho, le cayó la pelota a Valverde y ahora Bellingham. Sale y le quiere retirar la del Bobo, al frente de John Abra. Falta para el Madrid. Se ha pasado a ganar 14, viene el segundo de Rodrigo y avanza. Ahí está Rodrigo con Vinicius, ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Otra vez Verecius! ¡Otra vez Vere! ¡10 minutos de partida! Y ahí temprano, Pedri la deja con Ferran, le pega a Travesaño, le queda a Lewandowski, ¡ay, la pelota que va arriba! ¡La sacaba Looney! Looney que metió la mano, ¡ay, córner! ¡Cómo arrancado! Ahora para Ferran, llega la marca de Nacho, Ferran en el área, le pegó cruzado y afuera, cruzado. ...el suyo, el miércoles en la... o el bópala que... ...consiste de nuevo con Valde, la juega con Sergi Roberto, la operación de Frenkie de John, lo encara Carvajal, le queda a la derecha, va a centro que saca, otra vez pasado el balón que saca Mendy, Clíban nos queda una, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡En una noche árabe! ¡Aparece el polaco! ¡Gol en la primera vez que se vieron! ¡Gol en el centro! ¡Parece bueno! ¡Parece es penal también! ¡Es penal el árbitro! ¡Penal, penal! Y Araujo va a recibir tarjeta amarilla. Lo vio el árbitro. Bueno, habrá que ir al bar entonces, o no, Araujo. No sé, no sé, no sé, va. El árbitro no dudó, Eduardo es penal. Por eso, por eso. Está Vini para clavar su tercero, está Vinicio. ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Huttrick para Vinicio! ¡Para cancelar! Está sumando Vinicio. Llegaba la marca de un dos, ganjé pelota, estaba cerca de meterle a la red. Ya, miren la persecución de Frenkie de Jong es ese partido en silencio. Del que no se habla porque lo hacen fuera de la pelota, pero está haciendo un trabajo fundamental. Valdey, el centro, ahí estaba Aurelien. Apareció para cortar ese balón. Quedaba largo el balón, cruzó bien, cruz. Ahora Valverde, desde atrás también sentí Roberto con falta. ...se un tro más cerca de Vinicio. Lindo el taco de Carvajal, ahora para que suba Valverde. Se cruzaba en el camino Christensen. Quiere y lo va a pitar a favor asimétrico, pero parece de nuevo jugar con dos mediocampistas. Tocó en un estadio tan pequeño desde Valdebeva, recordarán. Eso ha impuesto modificaciones que también ven una respuesta de parte de Ancelotti. ¿Qué hizo Pedri? Sigue Pedri con la pelota de la marca de Belling. Miren Tecundé, Pérez por fuera resbaló. La tiene de nuevo, mira cómo se... Lewandowski, mano. Segundo gana Pedri. Valde con el centro, se le va a tito, andaba Nacho. Hay falta, levantó aquí sobre Nacho. Detrás del árbitro con Dogan. Viene Valde ante Carvajal. Bellingham con Vinicius. Va a secorrer a Yud. El jueves ante la Leti para el Madrid. Buena pelota, larga igual. Al cruce, llegaba Pundes, tiró la pierna, yo vení. Puede haber hecho daño al central del Barça. Sí, sí, puede ser una jugada de tarjeta. Está temblando el Barça. Ahí la tiene Vinicius. Viene de nuevo, va por fuera con Yud, la barrita de Cudé. Yud le ganó a Yud, pero bueno, al que hay que reclamarle concentración ahora es Segundo, que pierde una... de Rafinha, ¿no? No era malo el centro. Va el centro de Araujo. Esa pelota que te corta Bellingham. No sé si uno puede ser uno de los primeros. Pelota por dentro para Pedri. Sigue Pedri con la sur del Cid. Ahora Bellingham. Frenó, no sé, por superioridad. Viene Vinicius y se está esperando a Menin. Viní, Viní, Viní. Estaba, se cruzaba Araujo. Va Viní. Va Viní. Viene el cuarto. Terminó, pero me parece en la cuarta, ¿no? Y... Más atrás lo obligaban a ir a Nacho. Pisaba Lewandowski el talón del central. Así. Con comodidad ahora en Terraujo. Juego por dentro. Bellingham no pudo. Rodrigo, el cuarto gol. ¡Gol! 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 No hay el lugar que dejaba Mendy después de la marca. Viene Lavin. Arco, va Lavin. El compromiso de la federación. Araujo, desplazado por Christensen, derribado, parecía por Frenkie de Jong. Mira, hablando bien del árbitro. Ha hecho, no te diría todo, pero casi todo bien. Ancelotti ha acertado absolutamente en todo. Que se corre también acá en Arabia Sauditi su equipo, del cual en algún momento sonó como candidato presidencial. Amarilla para Araujo y se va a ir de la cancha. No sé si se ha llegado incluso a una transición para pensar que se puede lograr un cambio de era. Queda la duda si aquello en realidad fue como Ronald Araujo. El Madrid quiere forzarlo. Ahora viene Bellingham, la Tapaviñaki. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ ấn dẫn các bạn cách để có thể gấp được một con bạch tuộc bằng giấy nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cho mình nó là một tờ giấy A4. À sorry, chúng ta sẽ cần một tờ giấy hình vuông. Ở đây thì mình đang có một tờ giấy màu xanh và mình sẽ gấp nó lại hình vuông sau đó mình cặn cái phần thừa này đi nhé. Sau khi đã có một cái tờ giấy hình vuông này rồi thì hình vuông này rồi chúng ta sẽ gập đôi cái hình vuông này lại sau đó các bạn mở ra chúng ta lại gập tiếp cái cạnh này xuống này Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn